Estoy en la refaccionaria y hoy me llevo este paquete, son los paques de baño de las damas. Y veo llegar en otro paquete, así que tendré que esperar un poquito más y lo voy a abrir. A ver, vamos a abrir. Tiene su forrito, la ventaja es que como es negro, no pasa nada, no se va a marcar nada, no se va a transparentar nada. Tiene forros con la parte de abajo y su cosita esa para proteger, están nuevos. Están bonitos. Y vean, está la bajita, está padre. Me gusta, me gusta. El miércoles 12 de abril, estamos en la semana de Pascua y aproveché estos días de vacaciones para preparar cosas de la despedida de soltera. La primera despedida va a ser con mis amigas y estoy muy emocionada porque vamos a estar todas juntas. Y para eso, una cosa que preparé para ellas son unos kits. Ese kit incluye una bolsita, un vaso con su nombre, una pulserita, que es una liga, la tarjetita y una bata. Esa bata es la clásica bata que usan para las sesiones de fotos para el día de la boda con las damas, la novia con las damas. Las batas las escogí en color azul porque quiero que ellas vayan de color azul para el día de la boda. Y en la parte de atrás lo mandé a bordar que diga dama de honor. Lo que más me emociona es eso, darles como que su regalito y aparte en ese día yo pretendo que nos tomemos fotos cuando se los dé. Y después también tomarnos fotos el día de la boda, así la clásica sesión mientras nos estamos arreglando y toda la cosa. Entonces, bueno, faltan tres semanas todavía, dos semanas y media aproximadamente, creo. Pero tenía que adelantarme porque luego el tiempo se me hace nada cuando empiezo a dar clases. Entonces, pues sí, estoy muy emocionada y ya quiero que sea. Y ya. Voy a hacer el unboxing de mi pedido de canela, batas de satín. La verdad es que estoy muy emocionada y me esperé para hacerlo hasta llegar a casa con toda la calma. Yo elegí que sean en este color, como azulito, petróleo, se llama el color. Y que nada más diga dama de honor, que no tenga el nombre de mis damas. Y, bueno, trae su listón para la cintura. Ay, vean qué bonita. Qué bonita. Y aquí tiene así como una orejita de cada lado para que te lo puedas poner. Me la voy a probar. Todas son una y talla, así que está súper bien para que todas se la puedan ajustar. Acá ponemos el listón. Listo. Me encanta, me encanta el color. Tú puedes elegir qué quieres que diga, si quieres el nombre de tus damas, si quieres que es en inglés, que esté en español. Bien, puedes elegir el color del hilo. Y también el estilo de la letra. Te mandan como una imagen en donde tú eliges el estilo de la letra. Y así todos los detalles. La verdad es que súper buena atención. Me encantó. Siento que no tardó nada. Ahora os voy a dar. Mira. También la pedí con, obviamente en blanco, con el color del hilo igual que las batas de las damas para hacer juego. Está listón. Está increíble. Me encanta. También tienen sus orejitas. 10 bebidas. Para Canela. Me encanta. Me encantaron. Aquí dejo unos videos del proceso de la preparación de las bolsitas. Vamos a aprovechar lo tengo. Y, vamos a le explore. Aquí dejo último, nos vamos a hacer el carbón. Y, vamos a sí. 22 vamos. Vamos ahechar lo que wasn't. Vamos a hacer. Vamos a уarsен. Voy a ver. Música Ahorita estoy en camino al departamento, me acabo de quitar de la florería, compré unas flores porque voy a hacer una cajita donde van las florecitas, una botella de vino y una velita. Y es para darle a los que queremos que sean nuestros padrinos de velación y es la primera vez que compro flores en mi vida. Y también fui a una carpintería y me regalaron acerrín, bueno no es acerrín, tiene otro nombre porque es más gruesecito, no es en polvo. No me acuerdo el nombre ahora, sabía que se me iba a olvidar. Pero bueno, es la primera vez que compro flores, o sea no sabía, no tenía un tabulador de cuánto costaban. Y me encantaron, compré flores rosaditas, me hicieron allá un pequeño arreglo y ahorita van a ver la caja, cómo la voy a arreglar, cómo la voy a ensamblar. Muy bien, aquí está la botella, acá adentro tengo la velita, es una velita con olor a café, es de Essence y la verdad es que huele delicioso. Traía un listón rosita, pero pues yo se lo cambié a azul. La tarjetita de la fecha y la tarjetita con el mensaje donde dan la noticia. Lo primero que tengo que poner son las flores, ¿no? Vamos a ver. Le voy a poner esta bolsita de sinofán en el fondo por la humedad. No me dijeron que así debe ser, pero yo creo que así debe ser, así que lo voy a hacer. Y esta por encima, que tape la velita para que sea lo primero que me da cubrir. No creo que a ver van a ser las flores o algo, pero bueno, a ver que está así bajando las florecitas, la botella, la tarjetita, la velita, que tiene un aroma de ley. Y vamos a poner acá, por encima, esta tarjetita. Y listo. Solamente falta taparla para que le pueda poner el listoncito y ya quede como una cajita de regalo completamente cerrada.